Deme su bendición madre, no llore porque me voy Deme un abrazo mi viejo y encomiéndeme a Dios Los consejos que me ha dado los llevo en mi corazón Adiós hermanos queridos, yo muy pronto volveré Adiós todos mis amigos, nunca los olvidaré Adiós gente que me quiere, adiós mi pueblo también Voy a cruzar la frontera, para otras tierras me voy Donde todo es diferente, todo tiene otro color Para que nunca me olviden, les dejo mi corazón Un alto precio es el que tengo que pagar Lejos de aquellos a los que yo quiero más Un alto precio si es que quiero progresar Un precio lleno de tristeza y soledad Mas por mi ausencia yo sé que ellos sufrirán La vergencita me los tiene que cuidar Voy a cruzar la frontera, para otras tierras me voy Donde todo es diferente, todo tiene otro color Para que nunca me olviden, les dejo mi corazón Un alto precio es el que tengo que pagar Lejos de aquellos a los que yo quiero más Un alto precio si es que quiero progresar Un precio lleno de tristeza y soledad Mas por mi ausencia yo sé que ellos sufrirán La vergencita me los tiene que cuidar